Hola, este es el primer video de la lección 7 del curso de procesamiento digital de imágenes en donde revisaremos algunos ejemplos concretos del filtrado en el dominio de la frecuencia. Nos vamos a concentrar en filtros clásicos, donde vamos a repasar las versiones paso bajo y paso alto del filtro ideal, del filtro gaussiano y del filtro Butterworth. Y vamos a mencionar algunas ideas sobre filtrado selectivo. En el dominio de la frecuencia, por supuesto. Usualmente cuando empleamos filtros en el dominio de la frecuencia andamos buscando isotropía. Es decir, queremos filtros con fuerte simetría rotacional que nos permitan producir los mismos resultados independientemente del ángulo en el que se encuentren esos resultados o más bien proporcional a ese ángulo en el que se producen los resultados. Es muy conveniente usar este tipo de filtros en el dominio de la frecuencia para filtros no separables. Puesto que la simetría rotacional usualmente es un fuerte indicador de que el filtro no es separable. Entonces, la eficiencia que ganábamos en el dominio del espacio con filtros separables usualmente con filtros rotacionales no la podemos alcanzar y vale entonces la pena irnos al dominio de la frecuencia con filtros relativamente grandes en el dominio del espacio. Bien, para todos los filtros que vamos a presentar ahora vamos a definir la función rho de radio, digamos, que es, por decirlo así, la distancia que tiene una frecuencia en el espectro hasta el origen. Es decir, si este es nuestro diagrama espectral donde tenemos aquí nuestra frecuencia en y y nuestra frecuencia en x entonces la distancia va a ser, prácticamente este es el radio, digamos, entre, digamos, algún punto en el espectro y el origen. Bueno, ya esa función la vamos a denotar como rho. Bien, empecemos entonces con los filtros. Filtro ideal, la generalización del caso bidimensional, donde si ustedes recuerdan en el caso bidimensional un filtro paso bajos ideal, era aquel que teníamos simplemente un rango de frecuencias, donde hay una cierta frecuencia de corte para abajo de esas frecuencias, las frecuencias se permite pasar así como están, sin ningún cambio y a partir de la frecuencia de corte anulamos dichas frecuencias. Aquí estos diagramas estoy usando frecuencia angular pero vean que perfectamente podría haber usado frecuencia hertziana es decir, aquí el máximo valor es o pi en frecuencia angular o un medio en frecuencia hertziana. Bien, lo que vamos a hacer es precisamente buscar la simetría rotacional y entonces lo que hacemos es, por decirlo así, girar este perfil de modo que nos queda por acá, si rotamos esto este cilindro, ¿verdad? donde el detalle es, la respuesta en frecuencia será 1 si la distancia de la frecuencia al origen es menor que un cierto radio y es 0 si es mayor que un cierto radio este radio me determina entonces la frecuencia de corte veamos un ejemplo del efecto de este filtrado aquí tenemos un segmento, un fragmento de la imagen bárbara y el efecto de filtrarla con un filtro ideal vean que aquí tenemos todos los elementos para poder hacer el filtrado ideal en la frecuencia no tenemos problemas de causalidad que existen en el tiempo, etc. por lo que sí, definitivamente podemos tomar el espectro de la imagen que aquí se ilustra un fragmento de dicho espectro y simplemente dejamos pasar las frecuencias en un cierto radio esta es la imagen convertida de vuelta y esta es el point spread function o la función de dispersión puntual que es por decir así la respuesta al impulso de un filtro ideal que si ustedes ven tienen la forma SA vamos a presentarles por aquí déjenme un momento vamos a ver el perfil de esta función es este que tenemos acá que es la típica función SA bien, un efecto precisamente por estos anillos que nos produce la función SA ustedes verán aquí como unas ondas que se aprecian ese efecto es típico de todo filtro ideal por el corte abrupto de frecuencias que usualmente no es para nada deseable voy a cambiar aquí el tamaño del filtro para que veamos los efectos tanto en tiempo como en frecuencia aquí estoy dejando pasar cada vez más frecuencias lo que me acerca la respuesta al impulso cada vez más a un impulso siempre sigue por supuesto la función SA teniendo este efecto de ondas que me contamina bastante el resultado aquí ya tengo un filtro cada vez más grande las ondas se ven menos siempre es el filtro paso bajo pero se ve ese efecto de ondas aquí tenemos el Point Press Function también vean que todavía sigue el efecto de ondas pero cada vez más tenue tal vez aquí en estos lados de la cara todavía se aprecia un poco el efecto de las ondas debido a esta forma de la respuesta al impulso si me voy hacia el otro extremo más bien un filtro es cada vez más selectivo o sea cada vez tiendo más a elegir solo el nivel CD de la imagen entonces por supuesto que ya casi no distingo la imagen original la función SA sigue siendo terriblemente grande por lo que no nos permite distinguir claramente esta es la Point Press Function aquí tendríamos cero y ahí está la distribución de la respuesta al impulso bien el siguiente filtro pues será la contraparte del filtro gaussiano que ya vimos en el dominio del espacio donde por el principio de incertidumbre del que hablamos el radio ahora va a estar inversamente o es inversamente proporcional a la desviación estándar que teníamos antes bien el filtro gaussiano como lo habíamos visto es una función propia de los filtros LSI lo que quiere decir que si yo introduzco al filtro del sistema LSI si yo introduzco una función gaussiana el espectro también será una función gaussiana ok donde de nuevo las desviaciones estándares están relacionadas de forma inversa ok vamos a ver el efecto de los filtros gaussianos con las imágenes que acabamos de ver este es todavía el filtro ideal voy a colocar aquí el filtro gaussiano si ustedes ven bueno ahora la respuesta al impulso ya no tiene los anillos típicos del filtro ideal aquí tenemos la respuesta al impulso del filtro gaussiano que será otra función gaussiana voy a cambiar aquí el tamaño de esto para que veamos como si reduzco digamos la desviación estándar en la frecuencia pues amplio la desviación estándar en el tiempo y al revés ok el efecto que esto tiene en la imagen pues mientras más frecuencias deje pasar yo pues más semejará la imagen resultante a la original mientras más frecuencias elimine pues más cercana será esta imagen al nivel DC ok aquí ya ustedes ven en el espectro filtrado que será el producto del espectro de la imagen por la respuesta al impulso este producto de estas dos nos devuelve esta señal ya aquí no hay ningún corte abrupto lo que elimina prácticamente la presencia de los de los anillos típicos de la función SA en el filtro ideal bien ustedes recordarán tal vez de filtros analógicos o incluso filtros en el dominio del tiempo filtros IR que son bueno filtros Butterworth son uno de los tipos de filtros a utilizar en imágenes se usa con relativa frecuencia el objetivo que tenían los filtros Butterworth es dar una banda pasante prácticamente plana ok la idea es aquí en esta banda pasante tener una respuesta lo suficientemente plana con una caída no tan abrupta como en el filtro ideal pero quizá no tan suave como en el gaussiano al no ser tan suave como en el gaussiano volvemos a tener los efectos anulares pero no tan fuertes como en el ideal aquí tenemos el caso donde nuestra frecuencia de corte se eligió para ser uno y vemos aquí diferentes filtros Butterworth con diferente orden donde este orden lo vamos a ver aquí en la fórmula matemática este N que está aquí es el orden del filtro y me determina qué tan abrupta va a ser la caída mientras mayor el orden pues más abrupta es la caída de nuevo tenemos aquí la distancia del punto omega x, omega y al origen dividido entre el radio y esto elevado al orden bueno este 2 lo que hace es elevarme al cuadrado o sea este 2 me evita tener que calcular la raíz cuadrada en la distancia y puedo elevar aquí la distancia también al cuadrado veamos entonces ejemplos del filtro Butterworth aquí tenemos el filtro Butterworth en acción permítanme ver qué orden estamos manejando ahí tenemos un orden 4 en este momento con el filtro Butterworth voy a bajarle el orden a este filtro además voy a ampliarlo primero para sin cambiar el radio nada más ver el efecto que tiene cambiarle aquí tengo un filtro de orden 8 si ustedes aprecian aquí ya empiezan los efectos anulares debido a que la caída es cada vez más abrupta ven aquí en el espectro filtrado si bien es cierto no tenemos un recorte como lo hace el filtro ideal la caída es tan abrupta que ya se nota que prácticamente por aquí está el radio del filtro puedo seguir ampliando el orden del filtro hasta llevarlo casi a un filtro ideal aquí ya tenemos orden 32 orden 64 orden 128 orden 256 y vean que ya es prácticamente un filtro ideal regresemos aquí orden 4 orden 2 orden 1 observen el efecto del filtro paso bajo nos está eliminando frecuencias altas como lo hace el gaussiano pero de hecho puedo comparar aquí con el filtro gaussiano este es el filtro gaussiano este es el battleworth de hecho vean que el battleworth para el mismo radio mantiene un poquito mejor los detalles debido a que difumina un poco menos la imagen a pesar de dejar pasar las frecuencias vamos a cambiarle el radio a este orden 1 para ver cómo reacciona podemos ver también la respuesta al impulso y la respuesta en frecuencia un perfil de la respuesta en frecuencia del filtro battleworth cuando cambio el orden primero aquí estoy cambiando el orden entonces vemos cómo se va convirtiendo cada vez más en un filtro ideal y arriba por otro lado conforme más me acerco al filtro ideal pues más se acerca la respuesta al impulso a una función SA bien vamos entonces a cambiar el tamaño del filtro para ver el efecto en la imagen aquí estoy aumentando el tamaño del filtro por lo tanto dejo pasar cada vez más frecuencia si más se asemeja la imagen filtrada la original aquí estoy siendo cada vez más selectivo por lo tanto se asemeja la imagen de salida cada vez más al nivel DC ok me interesa que observen la relación entre estas dos ventanas donde se aprecia perfectamente el principio de incertidumbre mientras más selectivo soy yo en la frecuencia pues más disperso es mi señal en el tiempo y al revés bien los filtros paso alto pues son los duales de los filtros que acabamos de ver la idea es suprimir un rango de frecuencias determinado en el filtro ideal la idea va a ser entonces suprimir todas las frecuencias que estén dentro de un determinado radio y dejar pasar todas las frecuencias mayores a esto entonces perdón vamos a poner esto aquí entonces pasemos a los filtros pasemos primero de vuelta al filtro ideal y pasemos de vuelta más bien vamos a un filtro paso altos entonces aquí vemos donde prácticamente solo las frecuencias a partir de cierto umbral se dejan pasar lo bueno de esta imagen de Bárbara es que tiene ciertas frecuencias en diferentes direcciones por todo lado aquí vemos como esas frecuencias pasan o sea las texturas todavía son bastante notorias mientras que ya niveles continuos ya aquí en esta imagen no se puede distinguir bien si era claro o era oscuro estas partes pero vean que aquí en el fondo es notorio que una parte es oscura y clara eso es baja frecuencia eso es eliminado cambiamos el tamaño al filtro para ver lo que ocurre ok aquí vean estoy dejando pasar las frecuencias más altas y ahí casi que es lo único que está sobreviviendo estas son las frecuencias todavía mucho más altas que ya casi esta imagen no tiene frecuencias en ese nivel más ruido que otra cosa y aquí conforme me acerco al nivel se dé pues dejo pasar cada vez más observen aquí como ciertos manchones ciertas manchas que ocurren aquí se deben precisamente de nuevo a la presencia de una función SA el detalle vamos a ver si aquí lo puedo ver el detalle es que estos filtros tienen un impulso unitario en el puro centro muy alto que hace que la intensidad de lo que veamos no sea muy buena digamos o sea la función SA se encuentra por aquí abajo tiene muy poco contraste en comparación a este impulso unitario que está en el puro centro entonces eso es lo que no nos deja ver muy bien aquí de hecho solo vemos a ese impulso prácticamente y aquí quizá con los valores vemos por donde anda oscilando la función SA ok ahí ya casi estamos dejando pasar la imagen original excepto por frecuencias muy 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 bajas bien continuemos con el filtro gaussiano paso altos pues es algo muy parecido tenemos que va a ser uno menos la gaussiana o sea deje pasar todas las frecuencias y tenga un una banda de paso digamos o de transición entre relativamente suave para suprimir las frecuencias bajas entonces veamos el efecto de esta de este filtro ahí tenemos el filtro gaussiano en el momento que pase del ideal al gaussiano veámoslo de nuevo todas las oscilaciones debidas a esa función SA desaparecen ok entonces vamos a ampliar el tamaño para ir dejando pasar solo frecuencias cada vez más altas de hecho ya esta es lo que tengo el programa aquí que estoy usando hasta ahí me deja llegar con frecuencias de altas para eliminar entonces bueno se ve bastante bien con el ideal por supuesto puedo tener un control más fuerte de las frecuencias altas que elimino sin embargo tengo esas oscilaciones un poco incómodas por cierto este ejemplo está en los ejemplos de la LTLIP se llama frec filters por aquellos de que lo quieran que quieran jugar con él en sus casas bien vamos a ver pasemos al filtro battleworth el filtro paso altos battleworth se diferencia del paso bajos en el orden de esta razón en el paso bajos teníamos que era rho de omega x omega y entre r y aquí tenemos lo contrario ok entonces nos da esta forma que vamos a verlo en acción también perdón vamos a verlo del res así vamos a pasarnos aquí al battleworth directamente estoy en un battleworth de orden 1 voy a cambiarle el orden para bajar más abruptamente así vemos arriba también como tengo un control de las frecuencias altas con cambiar este borde voy a dejarlo aquí en un orden 2 y cambiarle el radio para ir dejando pasar más o menos frecuencias bajas ok en orden 2 ya tengo un cierto comportamiento de de oscilación es un poco más abrupto que el orden 1 pero bueno me permite ahí controlar bien eso voy a pasarme otra vez al orden 1 para cambiar ahí las frecuencias y ver el efecto vean en esta figura aquí del del espectro las frecuencias que dejo pasar tengo en este momento la visualización logarítmica optimizada por eso es que el brillo de este espectro es muy diferente al del espectro de la imagen simplemente porque él se adapta para mostrar lo mejor posible el rango de intensidades encontrados ahí con una escala con un mapeo logarítmico bien el aplasiano si ustedes recuerdan se definía en el dominio del tiempo como la derivada de la de la imagen digamos con respecto a x dos veces más la derivada de la imagen con respecto a y dos veces esto en en este dominio de la frecuencia lo tenemos como 4pi cuadrado omega x omega y y bueno lo que simplemente es un paraboloide en este término la aproximación que habíamos hecho en el espacio era bastante burda la aproximación que se hace en el dominio de la frecuencia es mucho más exacta por lo tanto no se parecen los resultados bueno si se parecen los resultados pero digamos que el efecto amplificador de altas frecuencias se da mucho mejor aquí en el dominio de la frecuencia vamos a ver el aplasiano en acción bueno aquí no pueden el aplasiano no tenemos ni orden ni radio que cambiar simplemente el aplasiano es el aplasiano ahí lo vemos la frecuencia la frecuencia bueno es la que acabamos de ver y aquí lo que se ve es prácticamente deja detecta todos los cambios ok todo lo que es nivel constante desaparece de la imagen pero detecta bastante bien los cambios por eso el aplasiano es la base de algunos de los primeros detectores de bordes que se desarrollaron aquí para ver es interesante ver cómo se parece el aplasiano así calculado a partir de la respuesta en frecuencia cómo se parece a los aplasianos que teníamos voy a hacer aquí un zoom para ver el centro que es lo que nos interesa ahora lo que tengo que encontrar es dónde quedó el centro vamos a ver 256 ahí lo tenemos ok si ustedes recuerdan el aplasiano lo teníamos de 3 por 3 y lo que ocurría era que la suma de todos los valores tenía que dar 0 bien en esta versión ocurre algo parecido pero ya a nivel de toda la imagen y aquí bueno lo que ustedes pueden observar es los valores tan gigantescos que aparecen en el dominio de la frecuencia eso es normal por la forma en la que está construido el aplasiano y eso dificulta un poquito la construcción de mejoradores de contraste no de contraste de refinadores de nitidez en las imágenes que si recuerdan en el espacio los hacíamos tomando la imagen y sumándole el aplasiano multiplicado por algún factor o este resultado digamos que lo que me está amplificando los bordes entonces se lo sumo a este para que resalten más los bordes bien aquí en tenemos la inconveniencia de que con este valor los resultados que tenemos aquí en el resultado si ustedes ven también son excesivamente altos en eso no eso depende mucho del contenido de la imagen y de muchas otras cosas por lo que la única forma de que sugieren los autores de hacer es normalizar digamos el valor del aplasiano una vez que uno calculó buscar cuál es el valor en absoluto máximo de toda esta imagen dividir esa imagen por ese valor absoluto antes de sumárselo a esta otra para mejorar los resultados bien eso con respecto al aplasiano con respecto al filtrado selectivo el dominio de la frecuencia nos permite hacer algunas cosas interesantes como filtros compuestos como esto que les acabo de decir que sería tomar la imagen original y sumarle algún factor multiplicado por el aplasiano de esa imagen tenemos también todos los equivalentes para filtros paso banda y supresores de banda si queremos desarrollar ciertas bandas vean que esto los podemos desarrollar como una cascada de filtros paso bajo y filtros paso alto donde haya un traslape si tenemos el filtro paso bajo por acá y tenemos un filtro paso alto por allá pues la cascada sabemos que se multiplican estos dos y nos va a quedar un cierto rango los podemos hacer gaussianos, battleboards, ideales, como ustedes quieran todo eso existe los filtros de ranura ahora tenemos por ser dos dimensiones si ustedes recuerdan en una dimensión el filtro ranura era simplemente un filtro que suprimía una cierta frecuencia y dejaba pasar otras frecuencias pues esto lo tenemos del mismo modo ahora anular sería simplemente todo en blanco y tenemos un círculo negro que es las frecuencias que queremos reprimir o lo contrario o sea un filtro paso banda muy angosto que simplemente nos deja pasar esta frecuencia y el resto la suprime sin embargo quizá lo que más se usa la frecuencia son filtros heurísticos o sea, dada la imagen que queremos rescatar o mejorar o lo que sea de ahí determinar que frecuencias posiblemente sean las que me estén causando problemas y eliminarlas aquí vamos a ver unos ejemplos tomados del libro de González Woods que lo que vemos es un efecto muare que surge cuando uno tiene una imagen con una cierta trama por ejemplo una imagen impresa y luego la escanea con una frecuencia de muestreo es decir, la cámara que estamos usando o el sistema óptico que estamos usando para digitalizar la imagen tiene un patrón que no se ajusta exactamente a este y surgen los efectos muare entonces esta textura que está aquí es espantosamente fuerte pues esa textura va a tener claramente sus efectos en el espectro y pues la idea es simplemente eliminemos esas frecuencias fuertes y por decir así ponemos filtros supresores de banda Gaussianos o Butterworth como quieran aquí o simplemente a mano eliminamos estas frecuencias y hacemos la reconstrucción inversa de nuevo, vean que aquí lo que estamos representando es la magnitud del espectro este espectro tiene su fase compleja donde está la mayor cantidad de información o sea, la fase no hay que tocarla bajo ninguna circunstancia porque es donde está la mayor cantidad de información es lo que aporta a cada fase lo que eliminamos viene aquí eliminando estas frecuencias manteniendo la fase y devolviéndonos vean que se eliminan por completo esas o fuertemente se eliminan estas componentes de frecuencia que son bastante molestas otra imagen interesante del mismo libro de texto de González Woods es una imagen de la NASA donde, bueno, son imágenes enviadas ahí por alguna de las ondas que pasaron por los anillos de Saturno y en el barrido que hace la sonda se nota perfectamente este barrido sin embargo no es un barrido perfectamente periódico ok, si ven aquí ahí no se ve tan fuerte el barrido como en estas otras zonas lo que hace que, bueno, tenemos frecuencias horizontales bastante fuertes, las frecuencias horizontales se encuentran en esta línea central del espectro y pues lo que hacemos es un filtro notch un filtro ranura donde eliminamos todas esas frecuencias excepto el nivel DC ok, y eliminando esas frecuencias entonces observen ya la imagen reconstruida donde se eliminaron todo ese barrido un poco sin gracia o por lo menos fueron fuertemente suprimidas bien, entonces, ¿qué vimos en este video? un repaso del efecto que tienen filtros paso bajos y paso altos ideales, gaussianos y battleworth así como nada más la idea de que se pueden hacer ya combinando estos filtros o usando filtros heurísticos para mejorar imágenes a este video pero si, bueno, nos vemos en nuestros recibidos esta diferencia